Estamos en la 14 avenida de la ciudad de Quetzaltenango, frente a las oficinas de Cable de X. Vamos a conocer cómo funciona el noticiero Primera Línea. ¡Acompáñenos! ¿Por qué se considera la televisión como el medio de comunicación de masas por excelencia? Bueno, yo creo que la televisión ha llegado a lugares donde antes no llegaba. Muchas personas invierten en un buen televisor antes que otras comodidades que puedan tener en su hogar. Y es una forma de entretener a las familias. Entonces creo que la facilidad de llegar a muchas personas ya se tiene por medio de la televisión. Y eso nos compromete a hacer un contenido de calidad. ¿Y qué otras ventajas ofrece la televisión a diferencia de otros medios? Yo creo que una de las ventajas es que podemos ver, a diferencia de la radio. Y a diferencia de un medio escrito, que podemos ver en vivo lo que está pasando con movimiento. Entonces creo que abarca mucho más los sentidos. Y el sentido de la vista es el sentido, uno de los más importantes. Y este lo tiene la televisión. Entonces creo que por eso es una ventaja ante otros medios. Y con los medios digitales, los medios digitales también nos ofrecen audio, video. ¿Cómo han afrontado esa competencia, por así decirlo, con los medios digitales? Yo creo que hace tiempo los medios digitales venían disparados. Pero hubo un momento donde se frenaron. E incluso a nosotros nos hablaban de que la televisión ya tenía tiempo de vida. donde los medios digitales iban a matar prácticamente a los otros medios de comunicación o a la televisión. Pero hubo un momento donde los medios digitales dejaron de crecer y la televisión volvió a renacer. Creo que es también porque los medios digitales han sido usados para cosas negativas. Entonces eso les ha restado importancia. Ya muchos ya no creen todo lo que pasa en un medio, en la web, en Facebook, en redes sociales. Se usan mucho para difamar, para mentir, para poner en mal a las personas. Entonces es un medio que no tiene credibilidad. Y cosa que la televisión no ha perdido. Queremos saber qué es lo que usted realiza en el medio. ¿Cuál es su función? ¿Cómo es su trabajo? Ok, yo me desenvuelvo en el ámbito de comunicación técnica. Mi labor acá dentro del canal es poder estar al pendiente de que todo lo que se realiza salga al aire bien. Poder ver lo que en el blog, en la parte técnica, poder colocar cada programa. Estamos a cargo de la programación en sí. Sí, somos los ojos del canal, estamos al pendiente de que todo lo que salga, que se produzca dentro del canal, salga bien, ¿verdad? Y sin ningún tipo de comunicación técnica. Queremos conocer cuál es su papel en el medio, qué es lo que se realiza. Soy productor de noticieros regional y pues lo que a mí compete es organizar todo lo que vaya a salir en la emisión regional de las 18.30 horas, que esto ha emitido por Región Más, por la red de Tico Star. Me dedico también a la producción de noticias, a la revisión de información y a la edición de algunas noticias que vamos a hacer en el noticiero. ¿Cómo se relaciona con las otras? ¿Cómo es que trabajan? Todo es un conjunto de acciones que nosotros hacemos todos los días. Iniciamos desde la planificación de las noticias, desde la agenda que hace cada reportero. También el tema de la preproducción, podríamos decir en este caso, por ser tema de video. Y pues tenemos como, podríamos decirlo así, un consejo editorial que se encarga de la revisión de todo el material que hacemos. En este caso nos corresponde a nosotros como directores del canal de noticias. Y que en algún momento esto, pues hace a que nuestro trabajo sea más eficiente y sea un trabajo de calidad. ¿Cómo han afrontado la competencia con las redes sociales, los medios digitales? Yo creo que estamos en una era tecnológica y una etapa en donde, digamos a nosotros como jóvenes que estamos ahorita en el medio y que hemos tenido esa experiencia, por ejemplo, de estar en la calle y aquí adentro ahora, no ha sido tan difícil. Sí tenemos que estar, digamos, a la vanguardia porque, por ejemplo, ahora utilizamos, por ejemplo, las historias en Instagram, las propias historias también en Facebook, en las redes sociales para poder transmitirle a la gente, para poder llevar la información, publicar historias, publicar contenido, llamar la atención de la gente, engancharla. Vamos a observar cómo es la grabación en vivo de la transmisión meridiana del noticiero Primera Línea. Gracias. Estamos con Claudia Rodríguez, presentadora del noticiero de Primera Línea. Ella nos va a comentar un poco del trabajo que realiza aquí. Gracias, Ángeles. Un gusto poder compartir con todos ustedes y darnos a conocer también el trabajo que realizo. Déjenme comentarles que soy la presentadora del noticiero Meridiano. Acá en Regio Más tenemos tres emisiones. La primera que es el Meridiano, el Regional y el Estelar. El mío en este caso salió justo de las 12 de la tarde y pues es totalmente en vivo, pues presento las noticias de Quetzaltenango. También realizo dos enmiendas, que es el segmento de Educación y el de Clima, que se hace, pues, parchado con imágenes o con videos y con voz, ¿no? Y en algunas ocasiones también, pues, ayudo con la reversión para que yo pueda entender de esa manera que yo pueda preparar de la mejor manera toda la vida.